Nuestras miradas dicen mucho de nosotros. Dicen alegría, dicen orgullo, dicen pasión. Pero ¿saben qué había en la mirada de Arcor hace 70 años? Había un sueño. Uno con inmensas ganas de llegar lejos y de convertir una pequeña fábrica en una gran empresa capaz de atravesar fronteras y llegar a todo el mundo con alimentos de calidad. Hoy, esa mirada que nos trajo hasta acá nos impulsa a seguir construyendo el futuro que soñamos. Un futuro juntos, en el que todas las personas podamos vivir mejor. Porque estuvimos, estamos y vamos a estar siempre mirando al futuro. Arcor, 70 años mirando al futuro.